La capital de Qatar, Doha, tiene muchos lugares atractivos para que los aficionados conozcan un poco más del país anfitrión de la Copa del Mundo. Alejandro Navarro nos transporta a un lugar a donde los visitantes podrán conocer más de cerca la cultura árabe. Se trata del mercado tradicional en cuyos callejones las personas podrán comprar desde telas hasta recuerdos de su visita. Además, podrán percibir los olores de las especies, perfumes y comida tradicionales de la región. Cada rincón muestra la cultura comercial de Qatar. Sin lugar a duda, el souk es la esencia del Medio Oriente. En este lugar, el fútbol le pondrá pausa a la euforia para intercambiar un apretón de manos con la cultura del Medio Oriente. Estar aquí es vivir de manera real uno de los capítulos de la obra literaria Las Mil y Una Noches. Al caminar, nos perdemos por sus pasillos que parecen laberintos. Inmediatamente podremos percibir el aroma de las especies, los perfumes y apreciar el colorido de las telas de la región. Es justo aquí donde el mundial se empapará de la esencia qatarina. Se trata del subwag. Si quieres ver el árabe tradicional, lo encuentras acá. Es un mercado. Un mercado tranquilo que se empieza a activar después de las 2, 3 de la tarde cuando el sol baja un poco. Es el lugar perfecto para degustar la gastronomía local. Una comida bien preparada contiene sabores que hay que retenerlos en la boca para apreciarlos. Los aficionados que vengan a la Copa Mundial de Qatar 2022 podrán vivir diferentes experiencias. Me encuentro en el Subwagib con Hong Mohammed, quien cocina pan egipcio desde hace 25 años. Ella asegura que este es el sabor del Medio Oriente. Chacrán. Vamos a probarlo. Aprovecha. Delicioso. Estar aquí es un viaje a tiempos pasados, ya que ha estado en funcionamiento durante más de 100 años. Algunos lugares tienen una historia que no se aprecia a simple vista, lo que aparenta ser un mercado tradicional. Puede que desarrolle en la Copa Mundial la relación más entrañable entre el fútbol y la cultura del Medio Oriente. Duny, amigos de Telemundo 52, al recorrer el SUC, se entiende con facilidad la forma de comercio antigua de los beduinos y la gente local. Sin lugar a duda que será uno de los lugares más visitados por los turistas que asistan al Mundial de Qatar 2022. Pues si yo llego a ir de ahí, no me sacas. Sin lugar a dudas. Y con esto ponemos punto y final a una serie de reportajes que vivimos y los hicimos para todos los amigos de Telemundo 52 que tienen planeado asistir a la Copa Mundial. Excelente, Alejandro. Muchísimas gracias. Con esa experiencia nos trajiste un poquito de Qatar hasta aquí. ¿Te trasladaste allá? Claro que nos vamos. Claro que nos vamos.